Estrella ¡Ah! Recuerdo esta parte, esta parte de Molonguo Así de... cayendo Plonk ¡Hola! Ahora mismo el Príncipe Malo se está bañando El Príncipe Malo Al Príncipe Malo, como lo llamáis vosotros Le acabo de atropellar con una estrella O sea que no está bañándose en ninguna parte Debe ser tan relajante A ver, creo que me llaman en el castillo Voy a volverme Me vuelven hasta aquí los cabrones ¡Ahí va! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Me sé de alguien que no ha cambiado de equipo Y ha dejado Pitch fuera Y esto es el combate contra el jefe ¡Reina Valentina! ¡Reina Valentina! ¿Por qué? ¿Ha mejorado algo el estado del rey? ¿Cómo está su mujer, la antigua reina? Y tú, quiero decir El... El Fanegas, quiero decir El Príncipe Malo ¿Dónde se esconde estos días? ¿Estos días? No han pasado días No llevo días perdidos Dentro de este castillo He llegado como hace Una hora Literalmente ¡Ah! Dejadme salir de aquí La verdad es que... Bueno... ¡Ah! ¡Qué estrés! ¡Madre mía! El poder de la... ¡Cayotto! Ya, vale ya, ¿no? Tengo mejores cosas que hacer Que escuchar las opiniones Del populacho Y mira Mientras estaba gastando mi tiempo Aquí con vuestras tonterías Mario Me ha encontrado No sé cómo has salido del castillo No sé de hecho cómo he salido yo Dodo Dodo Voy a llamarte por tu auténtico nombre Delante de toda esta gente Que cree que te llamas Príncipe Malo ¡Ah! Ese vir... Ese pájaro Es una... Está... Está tonto Está tonto de la cabeza No me escuchas ¿Quieres venir aquí ya? Y ayudarme a distraer a Mario Así que venga, muévete Ven aquí ya A pelear Y como ya dije Se me ha olvidado Cambiar a pitch por Malou Y por Malou Quiero decir Geno Se ha hecho más grande O me lo parece a mí Dodo Dodo Ven aquí ahora mismo ¿Por qué? Vamos a ver Es una cosa que no comprendo Pero... Nada ¿Por qué han cambiado El modelo O la textura De... De Valentina? ¿Y de Dodo no? ¿Dodo tendría que ser Una mole gigantesca? Ah, no te sientes ahí Ayúdame Eh... Sí, ayudar Oh, oh Eso es malo Se ha llevado a mi curandero Se ha llevado a Malou Esto es una... Bueno, sí Me está haciendo otra cosa Esto es una cosa... Oh, Dios Ni siquiera están curados Me enfrento a este combate Con muchas posibilidades ¿Os acordáis del combate Contra... El pirata... Contra Johnny Contra nuestro querido amigo Johnny el pirata Esto es básicamente igual Ha separado a uno Para que se enfrente Al pollo O pera este De mierda Eh... Hasta que no lo matemos No podemos pasar O sea que si hubiera Si hubiera tenido a pitch Y si hubiera llevado a pitch Esto hubiera sido Un combate de lo más Entretenido De mierda Aburrido Bueno Socker es un ataque Solo para uno No veo mejor momento Que hacer lo que ahora ¿Qué pedazo de rayo? No me has quitado vida No sé cuándo hay que hacer Ataques justos Ataques... Ah, ahora sí ¡Hostia! ¡No! ¿Ese ataque qué hace? Ese ataque no me quita vida Y menos mal Porque si no estaba frito Que la defensa de Malou No es la mejor del universo Vale Estoy curado entero El ataque todavía No sabemos qué hace Ah Mira Ya que tengo un punto aquí Para malgastar Vamos a ver Para qué sirve esto O sea, ¿cuánta vida tiene? 814 Oh, no está mal Oh, 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 oh Au, au 76 Joder, macho Malou, tío Estás hecho una puta mierda Confiemos en que haga el ataque Que no sabemos qué hace Que no te hace nada No lo ha hecho He muerto Bien Al último punto de guardado Cojonudo Sabéis que os digo Malou Te puse a tu puta casa Ah, por Peach Peach sí que sabe Voy a guardar Solamente para que no tenga Que cambiar de equipo Otra vez Si vuelvo a perder Como los totos Eh A ver No, no Rompan filas Así me gusta más No Hijo perra Y esta vez me curaré Antes de entrar en la pelea final Que sé que viene Y hago como que no Y pierdo O sea Sin curar a la gente Y además también ha cogido al peor Podría haber cogido a Bowser Que ya ves que paliza Se iba a llevar El pollo Bueno, los estáis quietos Ya con las tonterías Joder Que pesadicos son Estos hacen el ataque más Más lento que tienen Cura a todos Y salir corriendo Perfecto Ah, salta bien Ajá Ahora sí que me enfrento ¿Ves? Mira como me enfrento a vosotros Ah, toma por culo Vale Esta vez No voy a hacer lo mismo Esta vez voy a Esta vez ya tengo a Peach Están todos recién curados Fijaos en todas esas cosas Que veis por ahí Todas las cosas Que nos estamos perdiendo Por caer por aquí Sí Se está dando un baño El rey El príncipe, ¿no? Que no lo he visto yo morir Ahora mismo Bueno Esta vez sí Esta vez es la buena Esto lo podemos pasar Esto es la toma dos Esto no se ha visto Uno lleva al jefe No El otro El otro lleva Al mapa del mundo El otro El otro Muelle que no he cogido Lleva al mapa del mundo A los cofres no Tranquilos que no La verdad es que no No sé qué Callaos todos Pollo Luchar Morir Ah, coño Ya está Mario me ha encontrado Etcétera Esto es que ya lo hemos visto Es que Se me ha Por no cambiarme El equipo Por no cambiármelo Ahora Como coja a Peach También va a ser jodido Porque coger al que cura También es mala leche Todo ven aquí No te sientes Ayúdame A ver a quién coges A ver que te vea yo No, cojas al del medio Coge al del medio Como pierda otra vez Voy a poner a Bowser En el medio Y se va a cagar Pero me he cubierto Anda la porra Dime que puedo usar mute Contra ti No puedo usar mute Contra él Uf Menos mal que me he cubierto Por una vez 94 de vida Creo que no me estoy arriesgando Mucho si no me curo Ahora mismo No te cubras Oye, oye, oye Mira, está haciendo trampas Madre mía Madre mía Estamos para todo el día Aquí ¿Quieres cubrirte, loca? Tengo que cubrirme Es que no puedo Cubrirme todos los putos turnos Si no, no hago nada No me he cubierto Ah, tú lo has querido Bowser A por ellos A ver si a Bowser Le haces lo mismo Desgraciado Quita Quita No quiero luchar Podrían subir un nivel Cico Por ahí Es que yo creo que Como coja ahora A piso otra vez Me va a cagar en su puta madre Es que también Mala leche Coger al puto curandero Que si no Yo me Si no se me va la pinza Y me cojo Me cojo a A Bowser y a Geno Que ahí Que ahí no hay huevos Ahí coge a uno de los que atacan Por narices Es que se lo voy quitando Na Y me Me quita un huevo Porque no tiene defensa ninguna Por qué no Puedo Saltar esto Es que Peach Tiene vida Pero si no tiene defensa Me da igual La defensa la tendrá Cuando consiga La mejor armadura Del juego Que será dentro de Nada Será después de esta pelea Después de esta pelea Si no recuerdo mal Puedo conseguirlo ya Hombre Tengo que hacer lo típico De ir a tal pueblo A coger no se que Y tal Pero Pero que Es que está hecho Es que está hecho ya Peach En cuanto consiga la mejor armadura Directamente Pumba Se acabó el juego Ha ganado No pueden matarla Pero ahora mismo Es de cristal Bueno Por tercera vez Volvemos a que esta gilipollez Has matado una más que uno Y ya hemos perdido Es que es la putada Coge al del medio Menos mal Bueno Tú lo has querido Me he cubierto Como el puto GT Eeeh Ataques especiales Son para los débiles Pumba 138 Soportamos un ataque más Supongamos que sí Hombre Me he cubierto Ya era mes Como no quiero Arriesgarme Me ha tomado una setita El ataque que no sabemos Qué hace Me ha muteado Oh No puedo hacer ataques especiales Qué lástima Solo soy Bowser Por eso a Malou No podía Porque tiene un objeto Que hace que no pueda Que evita el mute El juego de qué año es No recuerdo Creo que era el 96 Vale ya está Huye Como una perra Así o nada Si es que no es nada Y ahora tenemos que Digamos que es Las dos partes del combate Por un lado El solitario ese Y por O sea El que se para del grupo Y por otro lado Los otros que quedan Hasta que bajamos Cierta cantidad de vida No recuerdo cuánta era Como no me has hecho nada Pues te voy a pegar Porque para lo que me has quitado 93 Está bien 124 8 Por dios Dodo es mil veces Mejor que tú Dodo es el único peligro En este combate Tú no haces una puta mierda A ver si metes Alguna ataque especial Que quite algo O mejor no Parece mucho Pero has quitado 29 y 0 O sea Me voy a curar Por no faltarte El respeto Pero a Peach No le has Me voy a curar Solo a Mario De hecho No me hace falta Por respeto Pero vamos Que no me hacía falta Tampoco curarme 180 Mario quita una barbaridad Y Bowser quita una barbaridad Y Peach cura Incluso Quita algo de vida Incluso con el arma esta Con la tontería Ah Aquí He vuelto ya ¿Dodo? ¿Cómo has podido perder ya? Ya Ha perdido hace 20 turnos Bueno venga Ven para acá Y ahora luchas contra los dos Me parece Me parece Sí, sí, sí Pero Bowser vuelve Dando saltos de alegría Derecho al combate Pégale a esta Que es el jefe de verdad Es más Vamos a centrarnos en Dodo Porque esta tía No quita una mierda Dodo es el único Que quita vida ahora mismo Espera, espera Sierra de diamante Eso no suena bien Las he visto Que cortan más A ver Estados alterados y vida Ah, toma Por culo Bowser ya está Aquí en plena Con toda la fuerza Nah, esto está ganado Es que he tenido la mala suerte De que haya cogido No sabía yo Que cogía siempre al del medio Así que ya lo sabéis Si el moña es ese Os coge alguno Poner el medio Al que tengáis más cheto Al que tenga más resistencia Porque el ataque físico Quita un huevo Como podéis acabar de ver Que a Peach Le acaban de hacer La trama del universo Y a Bowser Sin embargo Eso le hace cero Bueno Bowser Creo que después De Bowser Le tocaba a Peach Así que merece la pena Usar el pick me up Con Bowser Para que pueda curarnos A todos A no ser que vaya El Dodo Y se salte el turno Y ataque cuando le apetece Pero Oye hijo de puta Dejadme usar a Peach Ya Parece que ahora Está haciendo ataques De verdad La loca esta Bien Perfecto Me has dejado La vida justa Para que haya dado igual Todo lo que habéis hecho Hasta ahora Se va a morir Ya el pollo Este El Dodo No No se va a morir Joder Pégale tú también Peach Yo que sé Dile algo 66 O sea Algo de vida Es Que yo Para que hacer ataques especiales Ni nada Ahora que lo pienso Cruces solo de la una Esto valdrá No creo que pueda No merece la pena Ataca Espera un momento Ya no puedo atacar a Dodo Dodo está Dodo lo hemos vencido Aunque no lo parezca Vale ¿Qué hace el ataque Sleepy Time Dormir Al enemigo Peach Nada Ataca normal Por ahora No Gastar una cura Ahora Para nada Es tontería Mario Fuego a todo A ver A ver cuánto le quita Los especiales Joder Qué mal Se le da eso 71 No merecía la pena Es que no sé Ni para qué Lo intento Si Mario Con los especiales Ahora mismo No va a quitar demasiado Aurora Flash Que tiene muchísimo A ver con un juego De Mario Claro Venga Oye Sáltate el turno No pasa nada Atácale a Peach Y no la despierte Madre mía Que folla Uno de vida Con dos cojones Ala Ya está Te vas a morir ya Ni siquiera Aciertas A Peach Venga Con dos cojones Atácale 85 Mucho más De lo que esperaba No me lo puedo creer Yo sí que no lo puedo creer Peach te ha dado El último golpe ¿En serio? Bueno El show se ha terminado Dodo Vámonos de aquí Bueno Todo el mundo Hasta que nos encontremos Hostia Hasta que nos encontremos Otra vez Eh No sé si recordáis Una cosa que Hemos visto antes Sin querer ¿Recordáis cuando Hemos ido a la Torre de Mallow? O sea la torre de A la torre de Booster Que decía Eh a lo mejor Mi próxima prometida Me cae del cielo Es esta Esta se va Si vamos a la torre De Booster Otra vez Va a estar Va a estar La tía esta También con Va a estar esta Con el Con Booster Es super turbio 200 monedacas Me parece estupendo Hola Gente estúpida De la civilización De las nubes No sois más tontos Porque no se puede Este es el auténtico rey El único que se parece A vosotros No el No el Pollo ese Genial Se han ido Por favor Por favor Vamos Después de todo Tenemos Ella sabía Donde estaba La llave Ahí la tienes Para que No No llores Que llueve Eh Mario Mira Te la has comido Se la acaba de comer Se va a reunir Con los padres Mira como lo ve Venir Mario Que emotiva Reunión Fuera de cámara Ya Podemos ir A verle Nosotros también A ver si nos dan Una recompensa Por liberarles Oye Oye Han cambiado Toda la decoración Toda la decoración Del castillo Antes de recibirme Joder Las prioridades Macho Coño Un poco de respeto O sea Acabamos de salvar la vida Pero no Antes Cambiar todas Las estatuas Lo primero Cambiar todas Las estatuas Del castillo Antes de recibir aquí Joder De verdad Mamá Papá Quiero que conozcáis A Mario Y a mis otros Compañeros de viaje Que salen del cuerpo Del nadie sabe como Reining Bus Oh Eh ¿Cómo podremos Agradecértelo? Eh Soy el padre de Malou El reining bus Hola a todo el mundo Muchas gracias por Por cuidar de mi chiquillo Déjame introducirte a todo el mundo Déjame presentártelos a todos Esta es la princesa Toastool Del reino champiñón Que no tiene nada mejor que hacer Que venirse aquí a las nubes Ah He oído mucho sobre ti Podría Podría hacerme tu autógrafo Cariño Por favor Estás Estás poniéndote en ridículo No pasa nada ¿Y quién es este de aquí? Oh Este Es Mario O sea Es Mario Me ayudó Me ayudó desde el principio Oh De verdad Que te doy mucho Te doy mucho las gracias Espe... No querrás decir El Mario El saltador Mario Autógrafo Por favor Pero ya Ya vale Ya vale cariño No, no Vale, vale ¿Qué tal si me mostras un poco tu salto? Un pequeño salto valdría Boing Ale, ahí Que saltardo ¡Ah! Todos Todos lo celebran Un salto ¡Fantástico! Luego me lo sé otra vez Y no se te olvide el autógrafo Bueno ¿Y quién tenemos aquí? Este Bowser El líder Es el Bowser El líder de la tropa Koopa Oh Otro personaje famoso Esto es demasiado Tengo que tener tu autógrafo Cariño Compórtate Ya Tenemos visita Somos reyes Tenemos cierta posición Que Tenemos cierto protocolo que seguir Esto no puede ser así No Ni siquiera Ni siquiera un pequeño Garabato Vale, vale Bueno, sí Y Olvido mucho mis modales ¿Quién ¿Quién es este que tenemos aquí? Ah, este Geno Ya te hablé de él antes ¿Cuándo? No te ha dado tiempo Oh, sí Esa historia de La calle De las estrellas No sé qué Qué malo O sea, qué terrible Es la Es el camino Sí, el camino de la estrella Vamos a llamarle Nunca recuerdo cómo lo llamo Seguro que de un vídeo a otro Cambio el nombre Pero bueno Malo es Geno Geno es Malo ¿Qué más? Por cierto Un 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 poco antes de que Valentina Se fuera Una larga estrella Cayó en el volcán Pero el Dragón El zar El dragón zar Vamos a llamarle Habita el volcán Va a ser Va a ser difícil Llegar a la estrella Desde aquí Quizás si trabajáis Todos juntos Podráis Podráis Derrotar a esa bestia Estamos trabajando juntos Desde el principio Pero guay Oh, cuando era joven Yo Sí, cariño Está chocheando Bueno Una vez que estéis en el volcán Podréis Encontrar a Ginopio Ese será capaz de ayudaros Vale Tú ten cuidado, Malo Me voy de casa, mamá Otra vez Puede que no vuelva Ah Espérate De hecho es lo que estoy diciendo Ok, mamá Probablemente no vuelva Hasta que encontremos la estrella O tal vez no vuelvas nunca Con un poco de suerte Te vas a hacer todo un hombretón Eh ¿Me dais algo más? Si hablo con vosotros Ni siquiera me voy a molestar En leer eso Ah, espera, espera Bueno, esto sí Hijo Me recuerdas a mí Cuando tenía tu edad Estoy tan orgulloso Me voy Paso de vosotros Y Ahora Está todo lleno de NPCs Pero con un poco Son tan tontos Que a lo mejor me dicen todavía Al reino Valentina Es muy buena Creo que el príncipe Malo Ha cogido peso Así que no lo intento Oye, mira Que estatua acá ¿Cómo trabaja ese tío? Es un campeón O sea Va A cinco estatuas por minuto Yo creo No es posible Que haya hecho todo esto En tan poco tiempo ¿Hay algún cofre secreto Encima de la cabeza De alguno de los personajes De la historia? Parece que no Bowser no Ah, no, sí Que puedo escalar Bowser es más grande Y no No llego Ahí No, no hay nada Vale Eh, me voy Que os follen Sois unos desgraciastos Uh ¿Y esto por qué no lo cogí antes? Ah, está por el otro lado Por el que no fui Vale, me voy Me voy Que castillaco tenéis Madre mía Más grande que el de Peach ¿Dónde va a parar? Ya A ver, de verdad Oh, estoy tan Oh, se me está alargando esto Van a ser tres horas Al final con la tontería Estoy tan Tan Eh Ja Despreocupado Relajado Va Que más Hurra por el príncipe Bueno Señores Hay una cosa que vamos a hacer ¿Cómo? Se nos ha alargado un poco más de lo que esperábamos Dos horas y media No van a ser Van a ser tres horas Y como nos queda un cuarto de hora que tenemos muerto Que van a ser En realidad son ocho minutos No sé cómo calculo los minutos Vamos a conseguir el mejor arma y armadura del juego ¿Qué os parece? Pues Tenemos Eh Para conseguir el mejor arma del juego necesitamos Por un lado La semilla que conseguimos antes Y por otro lado el fertilizante El fertilizante se consigue Aquí En otro de los En otro de los sitios que dices Pero por el amor de Dios del juego Aquí Sigues Eh El camino misterioso Fant... Estás flotando En un camino invisible que Joder, o sea A lo mejor lo encuentras Si está haciendo vueltas por ahí al azar Pero coño Hay que tener los huevos cuadrados Para hacer esto O sea Para esconder las cosas así Oh Me han encontrado Eh ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Eh Te doy el fertilizante Si me dejas irme ¿Vale? Vale Ya tengo tu semilla Pues adiós Eh Si Tampoco Si No te íbamos a pegar Ni nada O sea Bueno Tenemos el fertilizante Tenemos la semilla ¿Para qué? Para ir a los Cuando hemos caído en caída libre Creo que era por aquí De hecho Vale Por aquí Vale Por aquí continuamos Me parece Por aquí se va A los A la sauna esta que tenía No sé qué A los Baños termales Y al volcán Pero no es por aquí Por donde hay que ir De hecho tenemos que volver Al mapa del mundo Por el Otro muelle Que no cogimos antes Recordar Tengo que recordar Es en No en Bimbalee No puede ser Tiene que ser ¿Qué pueblo había aquí? Eran un pueblo No recuerdo en qué pueblo ¿Sai Sai Town? Había una casa A la cual Tenían una maceta O algo así Que podía entrar Tiene que ser por aquí ¿No? Tiene que ser una de estas casas Si alguien tiene una guía Por ahí a mano Puede echarle un vistazo A donde tenía que Poner el fertilizante Y el Es que era en un pueblo Pero no recuerdo En qué pueblo era Tenía que haber una maceta O algo así En alguna de las casas Que podía plantar yo Y luego escalarlo O sea Creaba una planta Que me dejaba subir A los cielos Y si os digo La verdad No recuerdo Dónde era ahora mismo No recuerdo En qué pueblo era Aquí parece que no es Y aquí parece que tampoco es Podéis mirarme a ver En qué pueblo es Porque No me acuerdo Voy a mirar aquí En Moleville Este En la aldea de los topos Aunque yo aquí No veo ninguna chimenea Así que aquí no va a ser Charca de las ranas Lo dudo Rose Town Vale Ya hemos descubierto Dónde es Dónde es El El jardinero Es aquí En esta casa Que yo creo que no llegué A ir nunca Porque no me fijé En la parte de atrás Del pueblo Ah no me acuerdo De esto A ver En esta chimenea No puedo entrar Bueno Voy a hablar con Con el jardinero De verdad Hola Hola Soy el jardinero Como tu nombre indica ¿Ves este Esta maceta tan grande? He pasado muchos años Buscando la legendaria Semilla y fertilizante Para llenarlo Pero no he tenido suerte Ojalá pudiera encontrarlas Las tengo las dos aquí Hostia mía Como aumenta El ritmo de la música Ah Ha parado Coño Que mareo Espera No he terminado todavía No he leído nada De lo que me ha dicho Me da igual Paso de él Bueno Esa es mi historia Que historia Que me cuentas Que es tan loco Me vas a dar la semilla Que si Por que no Me fio de ti Extraordinario Oh dios También tienes el fertilizante Ah es locura Otra vez ya 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 Tienes falta Tienes difícil de atención Chaval Pues la verdad es que si Pero bueno Bueno Se podría decir Que tengo el fertilizante En el cerebro Quieres darme lo que te toma Para ti Me da igual Como si me vendes un seguro De lo que sea Ahora te lo compro Después del rollo Que me has soltado Ya Ya Plantó la semilla Le pongo el fertilizante No tiene mucho misterio esto No es cirugía No es cirugía cardiovascular Ni nada por el estilo No pasa nada Hay que darle tiempo Ah míralo De hecho Ya Mira Que eres un ansias Wow Si Es bastante grande Otra vez Ya Ya Para Viejo loco Oh dios Creo que necesito un poco Más de fertilizante Bueno tal vez no Ah Te va por culo Viejo Estás loco Me voy Me voy Me voy Y aquí tenemos Lazy Cell Que es la mejor arma del juego Y aquí tenemos Lazy Cell otra vez Básicamente Equipar En Mario Lazy Mira Mira la diferencia de ataque 30 Pitch O sea Aquí Aquí no hay discusión posible Pitch Se lleva El Lazy Cell Mirar la defensa que tiene ahora 89 Mirar la defensa que tiene ahora Y la defensa mágica Es totalmente Irreal De 89 a 180 El arma es buena No tan tan buena Pero esta armadura No tiene sentido Se han pasado 10 pueblos Como he dicho Si se la pongo a Bowser Que ocurriría De 109 defensa A 224 Pues que Pues nada Pero fijaros O sea No No pienso O sea Pitch se lleva El Lazy Cell Esto no hay discusión posible Ahora mismo Somos invencibles No podemos perder Es imposible A Pitch No la tumban Ni con lo que quieras Defensa Defensa A ver ¿Dónde están Los status? 180 defensa 187 defensa Mágica Ni el ataque especial Más fuerte Le hace nada Y con la vida Que tiene Y ni el ataque físico Tampoco le va a hacer nada Le van a quitar 12 Como mucho Cosas así Le van a quitar poquísimo Y con la cantidad de vida Que le hemos puesto HP 148 Ahora mismo Pues A tomar Por culo Pitch es invencible Ahora mismo Pitch es invencible Y por manías personales Voy a cambiarlos de orden Porque no sé por qué Me gusta más Que el segundo Sea Pitch Me equivoco de botones Esto es demasiado complicado Mira que hay dos botones Y le doy al que no es Ya está Lo malo de Lazy Cell Es que baja la fuerza Bowser quitaría menos Pero Merece la pena Pitch no queremos Que pegue físicamente Queremos que resista Lo que quiera Y cure Y ya está Y El jefe más fuerte del juego Lo haré Dentro de poco Espera Voy a volver a la No sé por qué me salió de la ciudad Quiero guardar Lo que quiero es guardar Qué nivel Tengo de nivel 17 Debería subir más de nivel ¿Dónde Dónde está Vuestro puto hotel? Quiero guardar Aquí Contra el jefe No lucharé todavía Primero me enfrentaré a Vale Aquí guardo Primero Me voy a enfrentar A ¿Cómo se llama? Jinx Y luego al jefe Más fuerte del juego Pero No lo haremos hoy Y de hecho Otros días Normalmente Algargamos un poco más El live stream Son las 9 Quiero cenar Así que Me despido para todos La gente del live stream Y la gente de youtube Saber la semana que viene El día 7 de septiembre Continuaremos Haremos el volcán Los dos jefes Estos Bueno El jefe este Chetillo Ahora que tenemos El lazy shell Deberíamos ser capaces De derrotarlo Y el volcán Y dejaremos El Dejaremos El castillo de Bowser Ya recuperaré El castillo de Bowser Para el próximo día Y me acaban de enviar Un whatsapp Así que Tengo que cenar Nos vemos entonces Adiós ¡Gracias!